Y es que vamos a ver qué pasa ahí. Oye, está ahí, está tinta todo lo que vamos a hacer. A continuación nos voy a encantar en vivo con nuestra Melonita Contreras. Y recuerda que mañana tiene una cita de Noticiero 47 de Telemundo, primera edición desde las 5 de la mañana. Feliz noche, que descanse.